Vengo de Perú y estoy yendo a Inglaterra, cerca de Londres, y a hacer varias cosas que me interesan mucho. Yo nunca vine a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Creo que el problema que tenemos mucha gente que por ahí hace arte o algo así, que es como la incomprensión o ciertos factores que parecerían como que uno tiene que luchar contra ellos. Cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es tocar y todo eso. Yo solo tengo esta pobre antena, que me transmite lo que decir. Esta canción me ilusione y es tu sobre mí. Entonces no voy a ningún meeting ni a nada, simplemente voy a ir a la casa de este hombre con mi hijo, a estar ahí un poquito. ¿Como un retiro espiritual podría ser? Podría ser, sí. Podría ser. ¿Vos sos de arrepentirte de cosas que haces o no? Bueno, así tipo, no, no sé, de arrepentirme y poco así, pero después en otro día se me pasa. O sea, a veces iba acá y digo, qué, qué Dios mío. Pero al otro día se compruebo de alguna manera que no fue tan horrible. Y si no, si esto está, el caballero que va, disculpenme, estaba un poco, este, ebrio. Lo que está, vale. Habla que está, José Mariguito.